Plena Inclusión es un movimiento asociativo que representa a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias en toda España. Ayudamos a cada una de estas personas y a su familia a tener su propio proyecto de vida. Una vida de calidad que merezca la pena vivirse. También actuamos para lograr una sociedad justa y solidaria, en donde todas las personas sean ciudadanas de pleno derecho, estén incluidas y tengan las mismas oportunidades. Somos 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 235.000 familiares, 40.000 profesionales y 8.000 personas voluntarias que nos agrupamos en 900 asociaciones y 17 federaciones en toda España, Ceuta y Melilla. Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, sus familias y las organizaciones necesitamos avanzar juntos y emprender este viaje hacia la plena inclusión. Nuestro viaje también es el tuyo. Muchas gracias por trazar el camino y seguir construyendo la plena inclusión.